Una nueva cobertura desde Expo Prado 2016 con Guillermo Crampet. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo te va? La verdad que una jornada muy larga, muy fría también, muchísimo viento como consecuencia de lo que ha venido ocurriendo en las últimas horas, no solo aquí en Montevideo, sino en todo el país, pero que estuvo cargada de sensaciones, muchísima gente que se acercó a la pista en el ruido central porque estaban las razas más importantes, podríamos decirlo de esa manera. La jornada de miércoles era una gran jornada en la previa, se sabía, iban a estar nada menos que Pollet-Jereford y los Vientres Angus en pista, pero además cargada de información. Venía, vino a la rural del Prado el ministro Tabaré Aguerre en un momento especial, que ya lo vamos a hablar en el segundo bloque, que el Tabaré Aguerre con ciertos comentarios desde el mercado, especialmente del sector lechero, y bueno, estuvo almorzando con los directivos de la Asociación Rural del Uruguay. Pero, si te parece, empezamos en las pistas, ¿dónde estamos? Se conocieron los principales, los grandes campeones en Pollet-Jereford, ya se conocieron quiénes fueron los coronados, el gran campeón fue para las Anitas, de Ernesto Alfonso e Hijos. Y nuevamente se da aquello, lo hablaba con Nano Alfonso, una nota que vamos a ver a continuación, se da aquello que siempre se dijo, Durazno es la antesala del Expo Prado, y bueno, las Anitas, el martes había presentado el gran campeón a Estado, con el gran campeón de Durazno, y ayer presentó el gran campeón Pollet-Jereford, con también el gran campeón de Durazno. Es un toro que además tiene gran significación, por cuanto es el primer hijo del gran toro Kamikaze, que fuera el toro campeón del mundo de Cabañas Las Anitas. Y bueno, esto y algo más hablamos con Fernando Alfonso Bordaberri, en una nota que los invito a compartir. Nano, nunca también dicho que Durazno es la antesala del Prado, los dos grandes campeones, mucho y gastado Durazno, los repetiste acá en el Prado. Sí, se confirmó, en Durazno vienen muchos de los animales que vienen hoy acá, estos dos toros habían ganado, y bueno, por suerte pudieron confirmar acá en esta pista tan complicada. Y además, festejar el hijo de un campeón mundial, del gran campeón, del Kamikaze, ratificó lo que es las virtudes que tiene como gran reproductor además. Sí, sí, sí. Creo que esta es una versión potenciada del padre. En genética trabajamos para mejorar un año a año, y este toro creo que es mejor que el padre, con un manto de carne impresionante, desplazamientos muy buenos. Bueno, confirma un poco lo que produce el toro. ¿Y ahora qué, de este Kamikaze 1? No, la idea es masificar su genética en nosotros, y va directo a un centro de semen a congelar, y bueno, tratar de comercializar su semen acá en la región. Compartido con Rancho Yuvel y César Museli. Sí, una inversión que hizo César el año pasado en el 50% de este animal, le dio un potencial importante habiendo sido campeón junior con un año acá en el Prado, y bueno, es una gran alegría porque compartir, que la gente invierta en estos productos y que funcionen bien, y sobre todo que puedan producir muy bien, es algo que a nosotros nos pone muy contentos. Que comercialmente también sirve, compartir la genética, que alguien haya apostado como Museli en este caso en las Anitas, y sacarlo gran campeón de Durazno y del Congreso Mundial y del Prado. Sí, sí, por supuesto, los premios son consecuencias, lo importante es que el animal produzca bien, y tenemos cifras, esperanzas en este toro, y dos familias consistentes abajo en la línea materna, y bueno, veremos a ver cómo arranca. Si la matemática no me falla, ayer eran 28, hoy son 29 grandes campeones de la Sanita. Sí, impresionante, impresionante, la verdad que un orgullo muy, muy importante. Y a Nano, te felicito. Muchísimas gracias. Lo decía Nano Alfonso, es un reconocimiento para la cabaña, porque no es solo generar genética de punta, sino que esa genética se transmita, y bueno, decía que este Kamikaze 1, incluso puede llegar a ser hasta mejor que el Kamikaze, que fue gran campeón del mundo. Pero además, el reservado gran campeón, fue de otra cabaña tradicional, de cabaña de la Elisa, de Walter Carlos Romay, y el tercer mejor macho, fue de la Sociedad Ganadera San Salvador. Con lo cual, se generó una pista muy elogiada en la Expo Prado, de los Poles Gereborg, con un jurado sudafricano, JP Butler. Realmente, aparte, la calificación fue bastante rápida, fue ágil, muy interesante, muchas expectativas, había todo en el entorno de lo que iba a ser esta calificación. Y bueno, cabañas de renombre, cabañas importantes en el país, se quedaron nuevamente con grandes campeones. Obviamente que había un material muy bueno en las pistas, pero lo han venido demostrando, recién lo mencionabas, por nombre, por genética, por también lo que ha pasado en otras exposiciones hace algunos meses también. Alfonso e hijos mostraron ser los grandes campeones, y Walter Carlos Romay y el Orza se quedó con el reservado gran campeón. Si te parece, hacemos una pausa. Sí, así.